Radio Nacional está presente en el Playón Santander, un bello municipio en el que las cascadas, lagunas, pozos y miradores son los protagonistas. Estamos en el Playón Santander, si, entonces como pueden, si pueden dar de cuenta, acá lo que más se vende es el aguacate. Invito a los oyentes de Radio Nacional a visitar el Playón, ahorita en julio vienen las ferias del Playón, que son muy hermosas, y me gustaría que vinieran acá los de Radio Nacional al Playón. ¡Escuchamos Radio Nacional! ¡Escuchamos Radio Nacional!